A las 10 de la mañana, vamos a sobrevolar el Estadio Monumental. Muy bien. Uno de los títulos hoy, ¿no? Claro. Lo mal que está el campo de juego, sumando una dificultad extra al momento de River, que es espectacular, pero en donde claramente saca mucho más puntos de visitante que de local. Bueno, dicen que esto a Gallardo lo tiene bastante preocupado. Sí, también, Juan nos contaba hace un rato, seguramente esto estaba en los planes, lógicamente, del canchero, de los cancheros, me imagino que hay un equipo de trabajo. Ojo, porque lo que dice Juan es que este proceso se tenía que dar para evitar que las heladas en el invierno dañen el césped. Lo que sí por ahí llama la atención es el momento en que lo hicieron. ¿Por qué ahora? Tal vez, de todas maneras, uno, porque desconoce, era el tiempo que tenía que ser y lo vienen trabajando desde diciembre, vaya uno a saber. Lo cierto es que desde la imagen, y este es nuestro dron, allí lo ven imagen exclusiva de Sporty, de Tice Sports, impacta. Es llamativo, a ver. Después hay que ver cómo está en el juego. Nosotros que en el jardín de tu casa, Cristian, que no le haces nada habitualmente durante todo el año. En general. ¿En qué momento está mejor? ¿En qué época? Sí, primavera, verano. Y bueno, claro, ¿no? También que acá lo que decía Bárbara es proyectar para un invierno, se hacen trabajos, pero... Acá se va a jugar la Copa América. Claro, y a cuatro días desde que arranca el campeonato, suena extraño. Sí. Desde el desconocimiento, ¿no? Sí, desde el desconocimiento. Mucha selección opinará Gallardo, pero yo tengo seis fechas para ser campeón, ¿no? Claro. Y lo que hay que revisar, compañeros, es si River va a poder hacer su juego, que siempre es bien rápido, con el césped bastante húmedo, porque ya sabemos que Gallardo pide que se riegue el pasto, el césped. Bueno, es en realidad lo único. Mirá. Ver si River puede hacer su juego o esto va a modificar. Regar lo van a regar. El tema es que desparejo y composo la pelota en uno. Bueno, a eso me refiero. Claro. No pica igual. Lo imagino al técnico de River, Juan, ¿eh? La verdad que lo imagino a esta hora. Lo que pasa, ¿sabes qué? El gran problema, Christian, acá, es que como por ahora no hay voces oficiales, uno tiene que manejarse por especulaciones. Creo que debe estar bien. No, pero va a llegar mejor. No, pero yo te aseguro que va a estar. Entonces, la verdad, yo creo que se impone una voz oficial. El ingeniero del estadio, bueno, algún dirigente que nos explica a nosotros también, porque probablemente nosotros le estemos cerrando, ¿eh? Quizás uno diga, bueno, mirá en imagen qué mal se ve, pero el próximo domingo, en el Monumental, ¿se va a ver bien el campo de juego? Y después seguramente van a venir las represalias, el hecho de, ¿vieron ustedes qué dijeron? Bueno, por eso yo digo, siempre lo importante es hablar. Hablar en tiempo y forma y hablar con los que saben y expresarse especialmente de una manera formal, ¿eh? Para que especialmente todos los hinchas de River sepan por qué hoy el campo de juego está de esta manera. Acá ya no hay directamente ningún. Me dijeron, me cuentan, estas son fotos viejas o imágenes del año pasado. Estamos yendo a la otra área. Esto es ahora. Estamos yendo a la otra área en donde también hay problemas. Donde se ve marrón es donde falta pasto. Claro. Y donde está claramente desparejo. Hay manchones, hay cuadrados enormes, ¿eh? Acá el tema es saber si está desparejo el campo de juego, porque se ve feo. Claro. Una cosa es que se vea feo, otra cosa es que la pelota ruede y corra sin problemas. Entre paréntesis, a mí me dicen que Gallardo esto ya lo sabe de hace tiempo. Y la explicación que me dieron desde lo técnico es que River tomó la decisión en los últimos días del mes de diciembre de trabajar más profundamente el campo de juego, por lo que contaba Bárbara. River va a ser uno de los pocos escenarios que en el año no descanse, que va a tener Copa América en el medio y que a mí me dijeron, las cicatrices de este trabajo se van a ir yendo con el tiempo, pero no alcanza el receso de verano para encontrar un campo de juego en óptimas condiciones desde la primera fecha con todo lo que se hizo. Este es un trabajo mucho más profundo de los que habitualmente se hacen en otros campos de juegos convencionales, atendiendo la gran cantidad de partidos que River va a tener durante todo el año. Pero bueno, la realidad es que lo que se ve es como está ahora, como estamos mostrándolo y ojalá, insisto, ojalá que podamos entender mediante una explicación oficial, realmente si uno exagera cuando dice que el campo de juego no va a llegar bien, que va a llegar en 6 puntos, que va a llegar en 5, ¿cómo está? En relación a lo que piensan en River o lo que hicieron. Están trabajando para tener lo mejor durante la época más difícil, pero no va a arrancar bien el campo de juego, tal cual lo estamos viendo en estas imágenes, para las primeras jornadas, para lo que va a ser la definición de la Superliga. Sí, lo que pasa es que por Superliga, River, que ahora es puntero, tiene 3 partidos. Claro, sí, en su casa. Y claro, y si ya 2 lo jugás así, es una ventaja que da un equipo que en general saca provecho del campo, de hecho, se reanudó el año jugando el partido postergado contra Independiente y vos te acordás, Juan, que Gallardo se quejó porque no se lo regaron en Avellaneda. O sea, le presta mucha atención a esto. Es que River juega con el balón en el pie, el balón en el césped y por abajo. Nada de pelotazos porque eso no le gusta a Marcelo Gallardo, ya quedó demostrado. Sí, sí. Tampoco regaron el estadio en Mendoza, por decisión en este caso de Mario Siacua y bueno, y en principio también, cuando salió River a la cancha se encontró con esta situación. Es verdad, no hizo tanta mella en el desarrollo del juego porque River en el primer tiempo especialmente lo jugó un poco más acorde a lo que el equipo está acostumbrado. Pero bueno, insisto, la realidad es esta. Acá no hay fotos ni acá hay cuestiones que tienen que ver con saber de dónde o de qué día data semejante imagen. Esto es ahora el Estadio Monumental, así se ve. Y si de acá al domingo lleguen mejores condiciones, como no tengo dudas que va a llegar en mejores condiciones porque faltan cuatro días y se va a trabajar para que esté por lo menos acorde a lo medianamente admisible, mejor. ¿Qué pensará Gallardo de esta situación? Repito, el técnico de la imagen hace tiempo ya la tiene, la información también. Veremos el viernes cuando se le pregunte sobre el campo de juego. De acá el viernes vamos a ver la información que él tiene, especialmente sobre cómo está porque claramente para el técnico de River encontrarse con una cancha que no le es acorde a su propio juego le significará una molestia. Ahora, si esto ya lo sabe hace tiempo, bueno yo creo que la respuesta del técnico va a ser de decibeles un tanto más más.